Necesito contratar a un desarrollador Odoo, ya pasando a otro producto, ¿no? Servicio de desarrollo. Y dirán, pero con esto no le puedo cotizar. Alguno pensará, ¿no? Me falta más información. Bueno, yo antes pensaba así, pero ahora toda nuestra manera de... Nuestro ciclo comercial es venta rápida, ¿no? Vender, 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 vender. Con esto, yo ya tengo lo suficiente necesario para cotizar. Entonces, hemos establecido un flujo de trabajo en el tema de desarrollo que ya me permite cotizar. ¿Quieren ver cómo le cotizo? Vamos a cotizar esto. Venimos aquí a Odoo. Recuerden que todo partía desde oportunidades, ¿no? Es desarrollo Odoo, ¿no? Entonces, quien escribe eso puede haberlo escrito por WhatsApp, por correo electrónico, por algún lugar nos lo han escrito, ¿no? Entonces, se crea la iniciativa en caso de no se haya creado automáticamente, porque generalmente se crea en automático. Tengo su email o su celular. Una de dos, por lo menos, siempre tenemos. En categoría, a mí me gusta enriquecerlo poniendo una etiqueta relacionada a lo que estoy cotizando. Ya lo tengo calificado, o sea, está listo. Es más, como ya tengo todos los datos, está listo para enviar una propuesta. Entonces, vamos a presupuestarle. Creamos la cotización y ya tenemos una plantilla para lo que es desarrollo. Entonces, nosotros cotizamos un Success Pack, desde luego en dólares, y nuestras horas de desarrollo, ¿no? Que un Success Pack de 1080 viene acompañado con un coste hora de desarrollo de 21 dólares. Recuerden que ustedes, como partners, también tienen un coste hora preferencial para horas de desarrollo. Términos y condiciones adecuados a esta plantilla. Lo guardo y lo envío al cliente. ¿No? Y no solo le envío al cliente, sino que le explico, ¿no? Hola, encantado que te pueda ayudarte, o seguro de que te podemos ayudar con tu proceso de desarrollo. Te envío el presupuesto y en el mismo presupuesto encontrarás un enlace a nuestra web donde se explican, donde se responden todas las dudas que puedas tener sobre nuestro proceso de desarrollo. Se lo envío y ya está. Espero simplemente que me paguen. O sea, y así están, todo el día enviando cotizaciones y esperando que el dinero entre a la cuenta. O sea, naque, dame una reunión para poder conocer mejor el detalle de tu requerimiento. Olvídate, perdiste una semana si le dices eso. ¿No? Nosotros queremos ya el dinero en nuestra cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Enviando la cotización, en la cotización con todos los detalles para el pago. Si el cliente tiene dudas, ¿no? Porque al cliente le llega este PDF. Entonces, acá si tiene alguna duda, ¿qué hace? Le da click al URL que le damos y aquí se le explica todas las dudas que pueden haber sobre el proceso de desarrollo, los planes, hay preguntas frecuentes. Entonces, todo lo que generalmente nuestro cliente suele hacer al equipo comercial, hacemos reuniones de sinergia entre todos los ejes, entre el equipo, donde vemos cuáles son las preguntas más frecuentes y vamos enriqueciendo este lending page. Entonces, respondemos las dudas, mira, pregunta, pregunta, toda la súper respondida. Entonces, ya no le quedan dudas, ¿no? Al final, lo único que le queda al cliente es, si le gusta nuestra propuesta de valor, hacer el depósito, hacer la transferencia y ya está, ¿no? Eso es. Entonces, es automatizar el proceso comercial, lo más que se puede, ¿no? Sobre este caso de horas de desarrollo, que es otro tipo de producto, digamos, comenten, ¿qué les parece el proceso? ¿Cómo lo hacen ustedes? Si yo les, si ustedes fueran los que están buscando horas de desarrollo y yo les cotizo como acabe de cotizar, ¿qué dudas les quedaría? ¿Alguien tiene algún comentario? Nos gustaría tener una propuesta de ustedes para una implementación en la versión 14 de Odoo. Así como una evaluación de nuestras necesidades y las soluciones que nos pueden ofrecer, ¿no? Esto es típico que les pueden pedir, ¿no? Entonces, esta es una venta cerrada, ¿no? Y así como esta, cerramos mucho. Desde que yo veo algo como esto, yo ya sé que voy a cerrar esa venta, ¿no? Hay gran probabilidad de que lo hacian. ¿Cómo, cómo cotizarían esto ustedes? ¿O cómo, cómo procederían a vender esto? Vamos a crear el módulo. Primero, así como está, es un poco, aquí sí que nos falta información para cotizar, ¿no? Entonces, lo primero que respondemos siempre, desde, desde la oportunidad que se crea, ¿no? Entonces, por URP, metal, un cliente que es metal, cualquier información. Entonces, desde que el cliente nos contacta para eso, nosotros ya tenemos plantillas para preguntar cosas, en caso esté incompleto, ¿no? Justamente, por ejemplo, vamos a, escoger un seguimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que te hagas una idea, nosotros tenemos que, para poder cotizarlo y para poder calificarlo, ahí sí que, saber dos cosas importantes, ¿no? ¿Qué proceso de su compañía desea gestionar con Odoo? ¿Y cuántos empleados usarán el, el ERP para gestionar sus actividades? Entonces, con esas preguntas, nosotros iniciamos la conversación, ¿no? Entonces, ahí sí que, mientras tanto, no le podría cotizar. Entonces, le envío eso, y una vez que nos responden eso, nos dan más detalle de su, de su requerimiento, es que empezamos a realizar la cotización, y ahí, nuevamente, con el ciclo que les mostramos anteriormente, ¿no? Eso es. ¿Algún otro punto? Vamos, aprovechen. Estamos transfiriendo, sin ningún tipo de reserva, toda nuestra experiencia, así que, para mal o para bien, algo, algo les, les puede aportar. Bueno, para bien, ¿no? Si simplemente no, no, no la van a aplicar, se descarta y no la usan. Entonces, pero si les parece lógico, y la pueden empezar a usar, enhorabuena. ¡Gracias!